Frutas, la lata de Nectar Enjoy está en posición. Viña, hiciste los ajustes. Ya casi está lista. Entonces procedamos con el plan de... ¡Pera voladora! ¡Melocotón! ¿Qué haces? Estoy buscando el equilibrio. ¡Bájate de ahí! ¡Equilibrio! ¿Me dijiste equilibrio? Yo soy melocotón. No debemos perder tiempo, pera. ¿Lista? Siempre. ¡Ahora! ¡Colo! ¡Listo! Las frutas hicieron lo imposible para entrar dentro de la lata de Nectar Enjoy. Nectar Enjoy, el lado más puro y divertido de las frutas.